Es una tranquilidad increíble, venimos trabajando para que se usen estas cosas, no se nos venía dando todo es gracias al trabajo que venimos realizando con los profes, con todo el cuerpo técnico así que la verdad que tranquilo ahora disfrutando de esto, los chicos se lo merecen ahora vienen peleando de hace rato así que como te digo contento y a seguir buscando Mauro estuviste muy cerca del gol, ya se te dio la otra vez ¿qué te falta ahí para volver a convertirlo en cabeza? uno siempre trato de sumar, yo me busque al ultimo pensé que cuando ya estaban saltando mucho las marcas pensé que iba a quedar alguna, quedó y bueno el carguero las pudo sacar bien después le di las manos porque las fueron atapadas, impresionante pero bueno como te digo todo suma en grupo y ahora hay que pensar en el partido que viene Mauro si no se sufre no vale porque tuvieron varias ocasiones la tuya la del taca para todos hacer y no se pudo si, si hay que tratar de celebrar los partidos porque después nos clavan y bueno hay que tratar de celebrar los partidos acá de local hay que tratar de ser fuerte y ahora el partido contra Chacarita ya pensando en ese partido me imagino que también contento por el buen partido que hicieron con Jonathan Payne si, si, seguro, como te digo tenemos trabajando hace varias semanas ya con toda la dispensa tanto ellos como los que quedan afuera así que contento, contento por el trabajo que hicieron los chicos, el espanto y todo así que ahora a disfrutar, se lo merece bueno le hablamos recién con el entrenador, no es una victoria más esta no? es una victoria para volver a creer seguro, seguro, nosotros de hace dos fechas después del partido con Tristán Suárez nos propusimos algo por cosas de partido, no pudimos hacer el tributo con San Martín el otro día con el Tristán Suárez, pero el objetivo está y bueno nosotros vamos a intentar acercarnos lo más del programa gracias a todos